¿Qué es esto? Son los dedos que hacían esto. ¿Qué es lo que tienen que no vayan a hacer? Los que han puesto enredos de una plaza, y la gente da vuelta de... ...lo que no se ha visto. Se supone que quieren caer, ¿eh? Quieren caer, ¿sí? Pero yo creo que esto caer, ¿no? Mira, mira, ¿qué es lo que está haciendo? Es una para la ropa igual, ¿eh? Es una para la ropa igual, ¿eh? Es una para la ropa igual, ¿eh? Una diguese un poco de... ¡Gracias! ¡Gracias!